antes de arrancar quiero decir que ustedes no lo ven pero acá abajo hay no sé cómo describirlo si es un monstruo un kilo mierdita vení la imagen es linda o no las chicas tienen que tener una perrita al lado a mí no me gustaba la idea de todas las chicas que tienen el mismo perro pero bueno me encariñé la tiros y vuelas murciélago bueno vaya matilda arrancamos con el circuito es cuando usted quiera tan nerviosa no vamos a empezar gira una ruleta y donde vos la parás ahí te aparece la categoría bueno voy a hacerla girar ahí frenó metamorfos se van a fusionar dos caras y vos tenés que decir a quienes pertenecen pregunta número uno bueno uno es majúl y el otro lo descubriste por la campera no sé si la campera de majúl en realidad no lo veo en esa campera majúl y el otro y un rockero porque digamos con esa campera el gerente de un banco no es para el corcho rodríguez es el otro el corcho rodríguez querés arriesgar majúl y y bueno el corcho la respuesta lamentablemente es incorrecta quién era mojo mojo majúl decime cuando la parás ahí 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 está análisis lingüístico te vamos a mostrar una oración y vos ahí decís dónde faltan las tildes pregunta número 2 bésame otra vez esta tarde tengo una loca ilusión impregnada en mi piel qué lindo dónde está faltando el tilde la tilde los tildes el tilo en bésame baila y tiene 12 a perdón en la primera y después de la en la o de ilusión con dos a estas también la respuesta de delfina mi amiga delfina es correcta vamos ahora con la pregunta número 3 y escucha menos hace un momento quizás de un poco más de contacto un poco más de romanticismo para que te motives no paso ya como justo me acabas de dar el pie esta categoría se llama gastronomía con tal de ver a chicas los ojos vendados estos crápulas le ponen gastronomía son terribles cualquier cosa vos me cuidás yo te cuido ponetelo tapate los ojitos confiáte de acá estoy lejos jamás jamás te traicionaría qué te pasa que te da cierta fantasía no querés chequearme todo donde estoy yo también te espero bueno vamos a ver para que le muestran a la gente que es no 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 las manitas no necesarias eso de última después ahora la boquita es tan lindo el secutesto ahora pregunto cuando venga un machote que tengo que como un boludo poner en la boca bueno dale ahí va no 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 vos espera yo te primero te la paso un poquito por los labios para que vos puedas degustar bueno vamos estás vamos a ver sentir un poquito quiero leer querés oler ya sé que es ya sabes bueno ahora mordela a comerla lo escuché a franchela una frutilla la respuesta podés sacarte la respuesta lamentablemente correcta gira vamos qué cargo ocupa pregunta número 4 lo conoces hoy lo vi se llama randazo sí sí estaba con este asunto del dni y de los pasaportes ahora el cargo es y no sé y vamos a ver si es un ministro sí 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 juguete del interior ministro del interior de qué provincia del interior del interior mucho interior es una cosa mística claro hay mucho interior del interior mucho perfecto es lo que no se ve pero se siente ojo y si cuando se siente justamente porque está en el interior la respuesta es como correcta gira la ruleta donde los días memo test perfecto pero pregunta número 5 aparece la imagen memorizas y viene la pregunta ahora sabe quién es pero 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 cuántos anillos tiene perón en esa foto no vi nada pero no tenía ninguno o dos así lo tiré así está mal te paras ahí lamentablemente ninguno o dos es incorrecto tenía uno vemos el resultado del final que es el siguiente 86 este año tenemos un bonus track contame y vamos a jugar por un plasma en serio estás cargando un plasma como cambia todo no qué hay que hacer no bueno a ver a ver qué hay que hacer a ver qué 32 42 o 52 porque no es lo mismo te vamos a dar un frasco lleno de monedas y vos tenés que por peso por imagen por mirar calcular cuánta plata hay adentro vamos a ver me la agarré sí tantiala sentila veo que hay mirala varios centavos no solamente de un peso hay de 25 de 50 de 10 de 5 y qué sé yo me voy a arriesgar no sé 3.000 la respuesta lamentablemente es incorrecta del fina muchísimas gracias tuve cerca bueno no lo digamos para hablar de poner te diría que te pasaste más de eso no puedo decir porque si no ayudó mucho por supuesto ha pasado del fina por un nuevo se contestó adelante ustedes no